Hola amigos, luego de 7 días nos volvemos a encontrar en este programa que está hecho a tu medida. Programa muy especial, porque se trata de un espacio para nuestra juventud siempre capaz de asumir cualquier reto. No solo asumirlo, sino solucionarlo y llevarlo a vías de hecho, porque nosotros somos la juventud que nuestro país necesita. Somos una juventud diversa, espontánea y comprometida con nuestro tiempo. No hay duda alguna de que somos... ¡Jóvenes por la Vida! Cada generación de jóvenes durante estos 60 años de revolución ha estado y estará en la primera trinchera. Desde los servicios, desde la producción, desde el barrio, desde la comunidad, en la donación de sangre y en muchas, muchísimas más tareas. Ha estado presente, demostrando su altruismo y su generosidad. Y en la ciudad de Cienfuegos nos recibe el primer secretario del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas, Yalier Cobo. Muy buenas tardes, Yalier. Bienvenido a Jóvenes por la Vida. Buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Yalier, cuando llega la pandemia de la COVID-19 a nuestro país, ¿cómo adopta la juventud Cienfueguera la llegada de esta crisis a nuestro país? ¿Cuáles fueron las principales medidas que se toman? Como en todo el país, la provincia también tuvo que adoptar medidas para contribuir al enfrentamiento de la epidemia. Y la juventud Cienfueguera constituyó Brigada de Jóvenes por la Vida en los ocho municipios del territorio para cumplir tareas relacionadas con el apoyo al orden interior, llevar medicamentos, alimentos a las casas, contribuir también a las medidas de aislamiento social, a las tareas de impacto social, a las tareas productivas, donaciones de sangre. Pero en fin, un sinnúmero de tareas que el Consejo de Defensa Provincial también nos fue dando y fuimos cumpliendo la medida que fue transitando la epidemia por la provincia. Escúchame. Esto que al inicio fueron contingentes y luego se constituyeron en brigadas, ¿cómo se forman las brigadas y de cuántos jóvenes cuentan? Son diversas y hay 16 brigadas estudiantiles, 9 de jóvenes trabajadores que cumplen misiones también en la medida que los consejos de defensa municipales les van dando según las características de cada municipio específicamente. Yaliel, ¿cuáles han sido los primeros, los principales resultados que se han obtenido a raíz de la aplicación de las medidas y de las brigadas jóvenes por la vida? Yo creo que el principal resultado ha estado en la contención de la epidemia en el territorio y cómo también los jóvenes han sabido darnos respuesta digna en este tiempo de enfrentamiento a la epidemia, cómo se han sabido implicar en las principales misiones del territorio, cómo han aportado, la provincia cumplió su plan de siembra de caña, azucarera. La provincia muestra resultados favorables en el desarrollo agrícola y ahí estaba la mano de los jóvenes trabajadores. La provincia fue destacada en las donaciones de sangre y estaba en los brazos de los jóvenes de estas brigadas y no se ha dejado de cumplir ninguna de las tareas fundamentales de la juventud gracias a la constitución de estas brigadas jóvenes por la vida en el territorio. Muchísimas gracias, Yaliel. Orgullo de la ciudad de Cienfuegos es una juventud que ante nada se detiene. Y que en estos momentos también dice presente. Sigan con nosotros. En el escenario actual de crisis mundial, la oficina del conservador, responsable de la gestión del centro histórico de la ciudad de Cienfuegos, como patrimonio mundial de la humanidad, de conjunto con el gobierno local, se mantiene implementando medidas especiales que aseguren la promoción y preservación de ese bien. Esa misión se materializa tanto con el trabajo a distancia como presencial de nuestros trabajadores. En las actuales circunstancias se ha integrado un fuerte equipo con todos los factores del territorio, sus autoridades y pueblo en general. Cerradas hoy nuestras instituciones culturales y recreativas, la interacción con los públicos se desarrolla a través de las plataformas virtuales y las redes sociales, donde los concursos, las exposiciones y los nuevos productos culturales facilitan su inserción en el patrimonio mundial. Fernandina Radio, voz de la oficina del conservador, se encarga de compartir mensajes de bien público y de alertar sobre el necesario comportamiento social durante la pandemia. Ya el centro histórico de la urbe no tiene el característico bullicio ni la presencia de la población en sus calles, paseos y plazas debido al aislamiento social implementado. Aún así, Cienfuegos no se detiene. En estos tiempos de pandemia, sin descuidar la protección requerida, nuestros trabajadores ejecutan a diario diferentes labores de cuidado y rescate del patrimonio común. Nuestra ciudad mantendrá la belleza que la caracteriza con la que se ha ganado el calificativo de La Perla del Sur de Cuba. Los jóvenes cienfuegueros obran con pasión y sentido del momento histórico a través de su inserción en las brigadas Jóvenes por la Vida, las cuales están integradas fundamentalmente por estudiantes, profesores y trabajadores vinculados directamente a diversas actividades económico-sociales que son vitales para el desarrollo del territorio. En este momento converso con Fernando de la Mora, residente de segundo año de pediatría. Bienvenido a nuestro espacio y cuéntame cuál ha sido la labor que has realizado durante este tiempo. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, esta ha sido una etapa de superación profesional, lo que nos hemos preparado durante seis años en una carrera y nunca pensamos tener que asumir un desafío tal ante una enfermedad desconocida. El primer desafío fue atender a los pacientes que pudieran ser sospechosos. En una primera etapa de preparación, creamos en el hospital pediátrico un cuerpo de guardia para atender a los pacientes con infecciones respiratorias. Y en una segunda etapa, un grupo de jóvenes nos incorporamos a trabajar en la zona roja de Cienfuegos, creado en el hospital, Héroes de Playa de Girón, para ahí mantener la vigilancia de los pacientes que eran altamente sospechosos. Fue una etapa de superación también en lo profesional, porque no abandonamos la labor investigativa. Muchos jóvenes nos sumamos entonces a la publicación de artículos científicos en las revistas, ejemplo, en la revista cubana de pediatría, donde tuve la oportunidad de publicar un artículo acerca de la COVID-19 y la lactancia materna, cómo mantener que las madres no abandonaran este alimento esencial en el desarrollo de los bebés en nuestro país. Una vez que trabajamos en la zona roja, también nos incorporamos al trabajo de otras brigadas en las labores productivas, a la siembra de caña, a las recogidas de mango. Ayudamos al Ministerio del Interior en la organización de las colas. Es decir, ha sido un tiempo de trabajo multifactorial, intersectorial en la provincia, que ha permitido también que todos los jóvenes nos articulemos y seamos la mayor unidad que hoy la revolución y el pueblo necesitan. Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí. Somos, y no lo duda nadie, jóvenes por la vida. Tito reacciona. Dice la doctora del médico de familia que debemos estar en casa porque existen personas positivas a la COVID-19 asintomáticas. Es decir, que no manifiestan ningún síntoma. Por eso es importante quedarnos en casa. Reacciona con Tito porque el saber te puede salvar. Jóvenes de las más disímiles profesiones, responsabilidades y oficios son los protagonistas de sus propias historias. Esas que escriben día tras día en el enfrentamiento a la COVID-19 aquí en la provincia de Cienfuegos. Como expresara nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, creer en los jóvenes es una actitud. Creer en los jóvenes significa un pensamiento. Te saludo con el codo. Tú bien sabes la razón. Es mi codo la ilusión de sentirte de algún modo. Cuando lo salvemos todo, sabré que salve tu ser. Tendré el corpóreo placer de entregarte día tras día los besos y la alegría que se hicieron humo ayer. En estos momentos me encuentro conversando con la licenciada Giana Galindo. Bienvenida a nuestro programa y cuéntame un poco de qué va tu función. A ver, bueno, fue constituido a raíz de todo el enfrentamiento a la COVID-19 un contingente acá en la provincia, jóvenes por la vida, integrado por jóvenes de varios sectores acá de la provincia de Cienfuegos. Y dentro de, o sea, las funciones que desarrollaron los jóvenes del sector destacan aquellos que pertenecen a la Escuela de Hotelería y Turismo, que participaron en labores productivas, de servicios, donaciones de sangre y toda aquella actividad que fue convocada por el Consejo de Defensa Municipal. Otros jóvenes, desde su propia función en las instalaciones, también estuvieron aportando. También en los contingentes Elpidio Sosa, que es el mártir del sector del turismo, también estos jóvenes del contingente Jóvenes por la Vida, se estuvieron insertando en los centros de salud, en los centros de aislamiento, apoyando toda labor que les fuera convocada. Y también en las brigadas de mantenimiento que se crearon en las propias instalaciones para, una vez que se indicara la reapertura del sector del turismo, nuestras instalaciones estuvieran en mejores condiciones, con una mejor calidad, para brindar los servicios al mercado interno con el que hoy estamos trabajando. Y podemos decir que hoy el turismo en Cuba respira seguridad, que es lo que se busca en nuestro destino, y los clientes a nivel internacional pueden confiar en el turismo que hoy nosotros estamos desarrollando. Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros continuamos en este programa, tu programa, Jóvenes por la Vida. Este virus criminal, muchacha, te hace lejana. Cercana a tu y la mañana me alivian de cualquier mal. Te vi y te quise frutal, rumorosa y decidida. Pero acato esta medida de aislarme de lo que vi, pues me separa de ti, pero nos salva la vida. En tareas como la pesquisa activa, el reordenamiento de las colas, labores productivas y muchas más, han sido encomendadas por el Consejo de Defensa Municipal de Cienfuegos. Los jóvenes han estado presentes, brindando su apoyo. Tito reacciona. Hola, soy Tito. Y no estoy en pánico por el coronavirus. Yo me lavo las manos varias veces al día. Saludo de lejos y al toser, me tapo la boca con el codo doblado. Y lo más importante, me mantengo informado. Reacciona con Tito, porque el saber te puede salvar. La COVID-19 llegó a nuestro país sin que nadie la invitara, pero los jóvenes cienfuegueros han sabido responder con trabajo arduo y entrega incondicional. En esta ocasión me encuentro acompañada por... Naita y Rosy María. Dos jóvenes cienfuegueras estudiantes de medicina y de estomatología. Muy buenas tardes, bienvenidas jóvenes por la vida. Naita, háblame un poco acerca de cómo te tomó esta experiencia de la llegada del COVID-19 a nuestro país. Para mí fue una experiencia muy bonita y que me hace sentir muy realizada, a pesar de que aún falta por graduarme como profesional, ya que nos sentimos comprometidos con el país, dimos el paso al frente y supimos llevar a cabo esta labor a través de las pesquisas activas que considero que como base de la atención primaria es un pilar fundamental en la erradicación del virus, ya que estuvimos ahí día tras día, lunes, de lunes a lunes, con nuestras tareas, dando en la detención de los principales signos y síntomas de nuestros pacientes, llegando hacia los lugares más intrincados, viendo a aquellas personas discapacitadas que no podían llegar hacia el consultorio o hacia el policlínico, también detectando la cantidad de adultos mayores que teníamos, de embarazadas, que son parte del grupo más vulnerable, de alto riesgo, para llegar y poder detectarlos a tiempo. En todo este tiempo que llevas realizando las pesquisas, me imagino que has tenido que enfrentar muchísimos momentos, muchísimas experiencias y anécdotas que han marcado tu vida. ¿Podrías contarnos alguna de ellas? Bueno, una de las tareas más difíciles fue cuando tuvimos que apoyar a la hora de la aplicación del Prevengobit de las goticas sublinguales, donde tuvimos que ir casa por casa explicándole a las personas cómo se aplicaban. Eso fue una experiencia muy bonita. Tu pupila en el pañuelo, debajo de él tu boca. Mi beso, que no te toca, se detiene ante ese velo. En mi desmayado anhelo ya te beso con mirarte. Sé que volveré a abrazarte, pues, venceremos al mal. Y el aislamiento social no me va a aislar de soñarte. ¿Cómo se tomó tu familia que tú formaras parte de las pesquisas? Mi familia se lo tomó muy bien. Mi mamá está muy orgullosa de mí, al igual que mi papá. A todos los compañeros de trabajo le comentan que su hija, justo con las vecinas del barrio, hemos realizado las pesquisas, hemos apoyado. Mi mamá se siente muy, muy orgullosa, como ya dije, y no ve la hora también de que tenga el título de graduada en mi casa. Muchísimas gracias, muchachas. Como ven, una juventud cienfueguera que apuesta por la vida. No hay más nada que decir. Desde Cienfuegos, jóvenes por la vida. Escribo con tu vida y con la mía, con tu amor y los míos, con todos tus dolores. Y entonces ya somos diferentes. Porque mi mano en tu hombro, como viejos amigos, te digo en las orejas, no sufras. La Universidad de Cienfuegos, resorte esencial de las brigadas jóvenes por la vida, está presente en todas las tareas. Destacándose la labor que realizan los muchachos en estudios sociológicos dentro de consejos populares de alto riesgo y con un índice elevado de envejecimiento poblacional. La juventud está en todas partes y lo demuestra día tras día. Porque amor, con amor se paga. Yo vivo aquí sola, soy anciana en mi edad, independientemente que sigo laborando en educación, pero bueno, entonces bueno, no, esta niña desde el inicio viene todos los días a ver qué necesito, si me tiene que hacer algo, en qué me puede ayudar, etcétera, etcétera. Porque como usted sabe, cuando uno está acostumbrado a estar trabajando, haciendo esto y lo otro, es un poco difícil este aislamiento en el que tenemos que estar, que bueno, que es una necesidad. A cada uno nos tocó tres y lo que tenemos que hacer es visitarlos, ver que necesitan, cómo amanecieron, si pasaron pesquisando, servicios de mensajería, si necesitan medicamentos, si necesitan algún mandado. Nosotros los realizamos por ellos, para que ellos no tengan que salir a la calle. El contingente del municipio de Roda fue el primero que se constituyó en la provincia y es el más grande que existe por el momento, que lleva como nombre a Unceno Congreso, en honor al propio nombre lo indica, a Unceno Congreso de Unión de Jóvenes Comunistas. Hoy contamos con la presencia de 46 entre estudiantes y profesores y prestamos servicio a 180 adultos mayores. Soy trabajadora de la Universidad de Cienfuegos, trabajo en el Departamento de Inglés, soy profesora ahí, estoy como adiestrada de este curso. Y bueno, ante esta situación que está viviendo el país, nos llamaron por acá, por la sede universitaria, pues estábamos confinados en la casa para ayudar a todos los adultos a la tercera edad y ser parte de este contingente, Unceno Congreso, ayudando a estas personas para que se queden en casa, con los medicamentos, con los mandados. Bueno, para mí ha aportado muchos valores, ya que estoy ayudando a ancianos que no pueden, o sea, adquirir las cosas. Estamos tratando de que ellos nos saquen de la casa, que son los más propensos a adquirir el virus. Desde el inicio que se creó este contingente, hemos contado con el apoyo del partido, de la Unión de Jóvenes Comunistas, de la sede universitaria de acá del territorio y con todas las demás instituciones y organizaciones del territorio. Nuestro contingente está integrado por estudiantes de forma voluntaria y muy comprometido con nuestra revolución y sobre todo con nuestra población cubana. ¡La luz! ¡Cuánto! ¡Basta de gastar el ente ya! ¡Desde hoy no hay más equipos encendidos! Bueno, solo los necesarios. ¡Equipo 009, queda en casa! En este momento tengo el placer de conversar con Kaylee Perdomo. Ella es la secretaria del Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas de la Empresa Eléctrica. Bienvenida, Kaylee. Y cuéntame un poco cuál ha sido la labor de los jóvenes y tu labor en específico durante esta etapa. Bien, los jóvenes del Comité de Base de la Empresa Eléctrica Cienfuegos fueron abanderados en un contingente nombrado por un contingente de eficiencia energética. Ahí creamos un grupo entre la termoeléctrica, la refinería Cienfuegos, comercializadora de combustible y empresa eléctrica para concientizar y actuar de inmediato en el tema muy importante en estos momentos del ahorro energético en el país. ¿Cuán importante crees que ha sido el papel de la juventud en el enfrentamiento a esta pandemia desde los distintos frentes? Bien, lo primero es que siempre tenemos que estar en todo. Los jóvenes siempre tienen que estar en todas las tareas para todo lo que sea convocado, apoyar a la dirección del país, de nuestra provincia, de nuestra entidad, colaborar con todo lo que se nos llame. Lo mismo estamos en la calle, inspeccionando contadores, que sembrando caña, que recogiendo maíz, que limpiando una playa. La tarea de la juventud Cienfueguera y Cubana en estos momentos es estar presente a todos. Muchísimas gracias, así es la juventud, siempre presente donde la situación lo amerita. Recuerda que esto es Jóvenes por la Vida. Jóvenes por la Vida. Las rutinas habituales cambiaron en el canal de los Cienfuegueros. Ante la COVID-19, el equipo de trabajo que informa sobre el acontecer de la provincia modificó sus modos de hacer. Mientras la enfermedad avanzaba en Cuba, periodistas, camarógrafos, directores salían a la calle. No podían quedarse en casa porque su misión más que nunca era combatir con información. Ante el nuevo coronavirus, cada uno se convirtió en un soldado en la primera línea de batalla. Se colocaron escudos y llegaron allí donde había historias para contar. La COVID-19 trastocó la cotidianeidad, pero justo en este lugar donde a diario elaboran productos comunicativos para usted, las nuevas realidades se asumen y se traducen en experiencias. Yagruma, ¿qué haces con Dolores en una carretilla? Es que ella también quiere cumplir con las medidas de protección, a un metro y con asobuco. Y a mi lado tengo a Leinay Pérez Pérez, ella es estudiante de tercer año de gestión sociocultural para el desarrollo. Bienvenida a Leinay y cuéntame cuál ha sido tu papel durante esta etapa. La tarea que hemos impartido los estudiantes universitarios durante la terrible situación de la COVID-19 ha sido llevarle la canasta básica a los ancianos, así como los medicamentos. Hemos tenido experiencias maravillosas con estos ancianos, nos han acogido de forma fabulosa, casi nos tienen como sus hijos y bueno, pues ha sido maravilloso este intercambio con la población. Me ha traído más responsabilidad, disciplina en mi trabajo, humanidad, solidaridad con la población y para la población. Pues muchísimas gracias Leinay. Y tú sigue pegado al televisor que nosotros somos Jóvenes por la Vida. Andando como jóvenes por la vida, jóvenes por la vida, jóvenes por la vida, jóvenes por la vida. No hay viento que nos desvíe las velas, en aguas profundas somos la propela, afilando escuelas, callos de pelea. No nos desvíe, cambios de marea, el siglo tararea, ahí somos la letra, las voces retumban, el canto se respeta. Yo vine a entregar mi corazón, estoy hablándote en nombre de una generación. Los jóvenes en Fueros son un ejemplo de esta juventud tan cubana, y hacen realidad las palabras de nuestro comandante en jefe cuando expresó, Somos algo más que nosotros mismos, somos pueblo, somos una idea, somos una esperanza, un ejemplo. Ya llega el día, ven. Ven conmigo, ven. Y ven con todos los que son como tú tan sencillos, ven. No sufras, ven conmigo, porque aunque no lo sepas, yo sí lo sé. Yo sé hacia dónde vamos, y es esa la palabra. No sufras, porque ganaremos. Ganaremos nosotros, los más sencillos ganaremos. Aunque tú no lo creas, ganaremos. Los jóvenes no solo somos el presente, sino también el futuro de nuestra nación. El sentido de pertenencia y el contacto directo con la sociedad, nos hacen comprender lo imprescindible de nuestro aporte voluntario. Y siempre llevamos encima y a todas partes, el frenesí de nuestros años y la satisfacción de ayudar. En este caso, estamos bajo las circunstancias especiales que ha impuesto la pandemia. Y aunque poco a poco va perdiendo terreno en nuestro país, continúa demandando del esfuerzo de todo el pueblo para controlar su expansión. Julio Antonio Meya expresó, Somos optimistas, creemos en la victoria. Nuestra juventud y nuestros ideales nos incitan a luchar y a triunfar. Porque somos, y que no lo dude nadie, ¡Jóvenes por la Vida! ¡Jóvenes por la Vida!